En un mundo global donde los retos cada vez son más crecientes, solamente mediante la educación seremos capaces de transformar para bien y crear un futuro prometedor para la vida de muchas personas, afirmó el rector del Instituto Alameda, maestro José Luis de Lira González. Al dirigir un mensaje a padres de familia del nivel preescolar de esa institución educativa enclavada en Rincón de Romos, durante la ceremonia de fin de cursos de ese nivel, el rector José Luis de Lira recordó que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos y a las nuevas generaciones es una educación de calidad. Hoy en un mundo global con muchas dificultades, con muchos retos, solamente la educación es capaz de poder transformar y cambiar la vida de las personas. Nos hemos preguntado muchas veces, y ustedes como papás lo saben, ¿qué les podemos dejar a nuestros hijos? Y hemos visto que ni herencias, ni cuentas de banco, ni una situación de dejarles una vida de comodidad dejada por ustedes pudiera hacer que ustedes estuvieran tranquilos si no tuvieran una verdadera formación educativa. Yo creo que esa es la mejor herencia que todos podemos dejar a nuestros hijos. Durante la ceremonia de graduación que fue apadrinada por la diputada local Carola Macías, de Lira González recordó que la pandemia, que aún no termina, ha dejado innumerables enseñanzas en materia educativa. Una de ellas, que el uso de herramientas como Internet y las nuevas plataformas son ya indispensables para no detener la instrucción escolar, aún a pesar de todas las dificultades que se presenten. Hoy, después de esta pandemia, hemos aprendido muchas cosas a poder transitar en la nueva etapa de este mundo que nos toca vivir, que es la etapa de las tecnologías, en donde el Internet se volvió la avenida principal para poder transitar y empezar a conectar ahí plataformas que nos permitieran poder continuar con la educación de los hijos. Gracias a la correcta y oportuna aplicación de estas nuevas tecnologías, apuntó finalmente, se logró la certificación del Instituto Alameda como la primera Google Reference School, consolidándose así como la institución educativa de mayor importancia e influencia en la zona norte del estado. Afortunadamente, nosotros en el Instituto Alameda, yo hoy les quiero agradecer a los padres de familia y a todos los que formamos esta comunidad. Les quiero comentar, ¿verdad? Hace unos días instalamos una placa que hoy nos lleva de orgullo. Y ustedes dirán, ¿cuál placa? A lo mejor por el acceso donde llegan ustedes no se ve, pero cuando pasan por la parte de enfrente donde ingresan los alumnos de secundaria y bachillerato, el licenciador está en la parte principal del edificio. Y es una placa que nos envió Google, esta gran empresa mundial, debido a que nosotros nos certificamos con ello. Nosotros hoy somos, ya no solamente Instituto Alameda, hoy somos una Google Reference, somos la primera escuela Google Reference en este estado. No hay otra ahorita en este momento. Hay otras en proceso de alcanzarlo. Y somos la primera Google Reference que se instala en el medio rural, en América Latina y en México. Y para nosotros es un motivo de orgullo. Muchas gracias papás por confiar en nosotros. Y sientanse orgullosos de sus hijos que hoy alcanzaron este inicio de su primer pedaño en la escalera profesional. Y ojalá Dios les permita el día de mañana poderlos ver ya como unos sólidos profesionistas que les permitan a ustedes decir, cumplir con la tarea. Muchísimas gracias papás. Gracias. Gracias.